El Partido Socialista de Ciudad Real considera que el recorte presupuestario en educación es una medida puramente ideológica. Este profundo recorte lleva aparejado, fundamentalmente, una profunda carga ideológica porque estos recortes no suponen o no van a afectar para nada a la educación concertada y atacan de lleno a la educación pública. Desde el Partido Socialista entienden las protestas de la comunidad educativa así como la jornada de huelga general ya que consideran que las medidas que se están llevando a cabo no se pueden consentir. Se ha atacado especialmente los recortes en la enseñanza secundaria. En el próximo curso vendrán los ataques a la enseñanza primaria y los recortes vendrán ahí especialmente con muchas aulas masificadas, con niños con diversidad que no serán atendidos adecuadamente y especialmente, y no solamente me estoy refiriendo a niños que tengan problemas de atención, etcétera, sino que aquellos que incluso sean mayores capacitados o mayores dotados para la educación también van a tener problemas de atención y por lo tanto problemas en este sistema educativo. Y qué decir también de la universidad. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se quiere ya, incluso se habla de cierres de centros educativos tan importantes como puede ser la Escuela de Minas de Almadén, que es un referente y un importante motor económico para una comarca que ya está bastante atacada también económicamente. Además, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Carmen Teresa Olmedo, ha valorado el recorte en políticas de igualdad. El recorte del presupuesto en materia de violencia de género ha sido de un 21%. Así lo que se consigue es reducir, lógicamente, en ese 21% las actuaciones para la prevención integral contra la violencia de género. Y ahí la ministra de Sanidad otra vez vuelve a justificar este recorte diciendo que esto es propaganda. Bueno, pues ayer mismo conocíamos la noticia de que la propia ministra ha recuperado parte de esa propaganda socialista que se realizó en el año 2009, la propaganda, la campaña de prevención que realizó en el año 2009 el Partido Socialista, el Ministerio de Igualdad, bueno, pues ha sido recuperada. Lo triste de esto es que ha sido necesario 19 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja y que esas 19 mujeres no hayan denunciado en ninguna de ellas los malos tratos. De ahí la importancia, de ahí el solicitar al Gobierno del Partido Popular que recupere esas medidas, esas campañas de prevención contra la violencia de género. Olmedo considera que tanto los presupuestos generales del Estado como la reforma laboral perjudican especialmente a las mujeres y que la intención del Gobierno no es apoyar la integración laboral. Vamos a pasar de integrarnos al mercado laboral, vamos a pasar a poder solicitar ayudas para volver a nuestra casa, volver al cuidado de nuestros hijos y volver al cuidado de nuestros mayores que es lo que nos propone el Partido Popular a través de esos presupuestos. Desde el PSOE insisten en que estos recortes se podrían evitar adoptando medidas como recaudar más impuestos de las rentas más altas.